Es la hora, hora, hora de emprender una nueva aventura Listo ya estás, despedidas no habrá, junto a mí estarás en el mundo que te quiero mostrar En el fuego y en el agua voy a buscar lo que anhelo algún día voy a encontrar Desconozco el futuro pero me armaré de valor Y cada uno de mis recuerdos voy a llevarlos por siempre junto a mí Un, dos, tres, momento es el futuro que un día soñé en mi bolsillo estará Conocerte es un placer, nuestra pintura pronto empezará No habrá temor, no lo dudes ya Ve, hay que luchar, uno, de fuerte tanto luchar Llorando o riendo es de siempre seré tu amigo Este día será, este día será, todo lo vamos a lograr El mundo traerá retos sin igual, no puedo contener en mil emociones Let's go, aun si llego a tropezar Let's go, a tu lado voy a continuar Otra vez, yo a ti te elijo